Corte Informativo, Canal 4 Corte Informativo, Canal 4 El profesor Román, quien imparte física y matemáticas en la preparatoria El Pípila, habla de las actividades lúdicas que realizaron en la institución con la intención de que los alumnos aprendan jugando. Para actividades lúdicas, actividades divertidas, en las cuales en el área, sobre todo en el área de las matemáticas y de la física, que es las áreas que yo manejo, los muchachos se involucraron jugando con esas materias. Entonces, elaboramos varias actividades relacionadas, por ejemplo, con conceptos de matemáticas, de física y de esa manera que los muchachos vean que no tanto son materias, entre comillas, aburriditas, porque a veces lo tomamos en cuenta de esa manera. Entonces, en base al juego, conocer algunos conceptos, conceptos como presión, como resistencia, como equilibrio, como matemáticas en sí, lo que es el conteo de números, lo que es este circuito eléctrico y varias actividades relacionadas, repito, a los conceptos de física y matemáticas. Mario Jiménez del Charco del Ingenio invita a la fiesta de membresías que tendrán este jueves a las 6 de la tarde. Invitar a las personas que son miembros del Charco del Ingenio, pero también a aquellas personas quienes no son miembros, que darles la oportunidad en ese momento de apoyar al Charco del Ingenio, hacerse miembros y de esta manera ser nuestros socios y aliados en todos los proyectos de conservación y educación que tenemos aquí en San Miguel de Allende. Entonces, en esa fecha, que repito, es el jueves, a partir de la 6 de la tarde en Posada Corazón, que es el dama número 9, invitamos a todas las personas a que puedan participar, puedan estar presentes, vamos a tener algunos bocadillos, música en vivo y que puedan apoyarnos. Normalmente una membresía del Charco cuesta 700 pesos y realmente gastamos más de eso en otras actividades en una sola semana a veces. Para esta actividad nuestra membresía estará a un costo de solo 600 pesos, 12 mensualidades, lo cual permite que las personas puedan, el titular de la tarjeta pueda visitar el Charco todas las veces que quiera al año, acompañado de dos visitantes. También tomar ventaja de actividades que llevamos a cabo durante el año, como son conciertos, talleres, conferencias, temas cales, actividades a un precio preferencial para toda nuestra membresía. Itzel Peralta del Instituto Federal Electoral habla de la destrucción de boletas electorales que se llevó a cabo este miércoles 4 de diciembre. El Consejo General del IFE siempre determina seleccionar una muestra y resguardarla para efecto de hacer estudios sobre participación ciudadana. Derivado de ello, en meses pasados, el año pasado, antes de que concluyera el año pasado, se destruyó la mayor parte de la documentación que contienen los paquetes electorales, resguardando los necesarios para hacer las muestras, los estudios. Todo el trabajo relativo a los estudios ya se llevó a cabo en lo que va de este año, razón por la cual el Consejo General ya nos mandata la destrucción del material que contienen los paquetes seleccionados para la muestra. Es lo que acabamos de preparar, que se está resguardando, se está subiendo a un camión y va a ser trasladado a la ciudad de Celaya, en donde mediante un proceso de reciclaje, de trituración, de molienda, se va a reciclar el papel electoral, las boletas. José Luis Mendoza invita al show de Magia Comedia que tendrán este viernes en el Sindicato Espacio Cultural Alternativo. Quiero invitar a todos este viernes 6 a las 7 de la noche a un espectáculo de comedia magia que va a estar fabuloso. Realmente se los recomiendo mucho, este espectáculo nos lo han pedido muchísimo por mucho tiempo y por fin lo traemos a escena nuevamente. Así es que no se olviden, este viernes 6 a las 7 de la noche aquí en el Sindicato, en la calle de recreo número 4. El costo del boleto de la cooperación es para apoyarnos un poquito aquí a las obras que estamos haciendo en el Sindicato por lo de fin de año, y a condicionar lo mejor para poder dar las clases de todo lo que damos al nivel como ustedes se lo merecen. Y además quiero decirles que la cooperación, como les decía, es de 50 pesos, niños menores de 8 años entran gratis. Así es que vénganse todos al Sindicato a ver este espectáculo de magia cómica que es para todos los jóvenes de corazón, especialmente los que tienen corazón de niño. Corte informativo, canal 4.